de forma permanente. Las esculturas de especies endémicas de la urbe porteña brindan un toque especial y llenan de coloridos los espacios por los que transitan propios y visitantes. Dímelo, dímelo. Hace tiempo que quería cantar Guayaquil es una galería de grandes dimensiones donde el diario Transitar se topa con la creatividad. Esculturas que embellecen el entorno sobre todo aquellas que recrean símbolos naturales de la urbe porteña. En la avenida Las Monjas al norte podemos observar la escultura a gran escala de un animal emblemático de la ciudad como lo es la iguana. Este reptil de aspecto rudo y color verde vive en muchos parques de la ciudad y es un atractivo para los turistas extranjeros. La obra fue realizada hace 11 años, mide 10 metros y está recubierta con miles de piezas de cerámica. En la sexta etapa de la ciudadela alborada al norte está ubicada la escultura al papagayo de Guayaquil, un tributo a una especie símbolo de la urbe, una ave endémica que se encuentra en peligro de extinción. Los lugares donde ha estado el papagayo anidando en los altos fijillos en Cerro Blanco se han ido mermando porque estos árboles han sido talados. Su colorido plumaje donde predomina el verde entre el rojo, el azul y el amarillo atrae a los transeúntes. La siguiente escultura está ubicada en la entrada de los túneles que atraviesan los cerros Santa Ana y el Carmen. Se trata del travieso Monomachín, un primate que también se encuentra en vía de extinción. Llama la atención la pose que adopta, como si estuviera trepando entre las ramas de un árbol con la mano izquierda extendida, el símbolo de reverencia para dar la bienvenida a los conductores que ingresan al centro de la urbe. Vive justamente en los bosques secos que están en los alrededores, los que tenemos en Churute, por ejemplo. De la fauna pasamos a la flora. En la avenida Francisco de Orellana, al norte, se encuentra el homenaje a la orquídea Enciclea Angustilova, flor emblemática de Guayaquil. Se trata de una especie endémica de la provincia del Guayas que actualmente está en peligro crítico de desaparecer debido a la tala de árboles como el ceibo y el pijío donde se cobija. Estas cuatro esculturas fueron elaboradas por Juan Sánchez, un artista nacido en Imbabura, pero que siente un gran cariño hacia la ciudad que se ha convertido en vitrina de sus grandes creaciones. Yo me he encontrado con personas y cuando me han conocido que yo soy el autor de ciertos monumentos aquí y me han dicho pero yo creí que era ese monumento de un extranjero o era un monumento de otra persona. Entonces, eso hay que agradecerle bastante también al municipio de Guayaquil, que ha dado no solamente a mí la oportunidad, ha hecho murales, o sea, ha incrementado bastante cultura aquí en Guayaquil. Pero además de embellecer el paisaje, estas esculturas tienen un propósito y es el de generar conciencia ambiental, que se valore y se respete la flor y fauna del puerto principal. Mostrar al mundo todo lo que nosotros poseemos. Nuestra tierra es rica y hay que cultivarla, pero por sobre todo hay que cuidarla. Esa es la función que nosotros como seres humanos tenemos que hacer ahora en esta generación y cuidarla principalmente para las futuras generaciones. Y el municipio de Guayaquil seguirá construyendo estas obras emblemáticas de flora y fauna. Y así es Guayaquil, una ciudad que muestra orgullosa sus riquezas naturales, sellos artísticos de grandes dimensiones. Informó Lupciola Salazar. Gracias.